No Puedo Creer No Puedo Creer Ahí se le fue, compa y usted que va a ser Lo mismo que hizo mi papa en enero Lo hizo mi abuelo en 1800 Cerró los ojos pa' siempre mi mamá Decía no hay caso, no espero fracaso La cosecha tengo por poco en mis brazos Y son cinco hijos que quiero en lo alto Que encima de todo imiten mi canto Que no haya viento en contra de sus velas Que la caña siembren con buena cabela Que recen por siempre aunque no haya novena Que en este mundo hay malas y buenas Y que ser bueno es como una condena Por eso mi vida está llena de pena Ahí se le fue, compa y usted que va a ser Ahí se le fue, compa y usted que va a ser Injusto que el pobre esté siempre en el suelo Pero es culpa de aquel que todo lo cree Puertas que uno ve sin tocarlas le cierran Las abre el dinero por duras que sean Por eso no habrá quien se cruce en mi empeño Por Cristo amanezca el día ser entero Desafiaré el sol que brilla en el estero La suerte la porjo pues nunca la espero Angustias quimeras serán pasajeras Porque he definido voy por mi camino Con rumbo norte busco mi destino Lamento guajiro Ay, 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 en el barrio Lamento guajiro Ay, 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 en el barrio Música Música ¡Gracias por ver! Música Yo soy guajiro y vivo en el monte, yo soy guajiro Yo soy guajiro y vivo en el monte, yo soy guajiro Eh, señores, fue en un diciembre cuando en mi campo me hallabas Señores, fue en un diciembre cuando en mi campo me hallabas Cerró los ojos mi amada y solo en mi lamento quedaba Yo soy guajiro y vivo en el monte, yo soy guajiro Yo soy guajiro y vivo en el monte, yo soy guajiro Eh, se dan cuenta porque sufro, se dan cuenta porque lloro Se dan cuenta porque sufro, se dan cuenta porque lloro Tengo que encontrar la fuerza pa' olvidar lo que más adoro Yo soy guajiro y vivo en el monte, yo soy guajiro Soy guajiro y vivo en el monte, yo soy guajiro Yo soy guajiro y vivo en el monte, yo soy guajiro y vivo en el monte, yo soy guajiro Yo soy guajiro y vivo en el monte, yo soy guajiro y vivo en el monte